Muy bien, ojito con este tema y ojito con esta situación que la verdad no ha dejado de ser muy importante. Hace unas cuantas horas se viene una actualización honestamente, que se yo, muy complicada para el equipo de Cruz Azul. La verdad es que no es una noticia que vaya a ser grata escucharla, pero vamos a comentarlo, vamos a estar platicando, vamos a estar hablando del tema de un posible refuerzo que aún pueda llegar a ser una opción. Y digo opción porque estaría dejándose un hueco importante con la salida de un jugador que vamos a estar compartiendo justamente hoy. Pero muchísimas gracias en realidad por todo el esfuerzo que ustedes van a estar aquí, de verdad que les agradecemos un montón. Y el día de hoy nos vamos a ir con una noticia que la verdad va a ser una situación de alguna u otra manera lamentable a mi parecer. Se viene la cuestión hoy con el tema de Uriel Antun. Yo creo que conocemos perfectamente este jugador, vale que lo tenemos muy identificado. Dejen aquí en los comentarios que piensan de él, creen que es un buen futbolista, creen que no. Con la situación que viene, estoy seguro que más de uno dejará un comentario negativo por el tema de Antun. La situación es que bueno, básicamente el futbolista hoy ya no está del todo a gusto con el equipo, ya no está del todo cómodo. Y lógicamente quiere hacerlo que en algún momento hizo con Guadalajara. Quiere decir, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por todo el juego que me han dado y lo que quieran X y Y. Pero yo quiero ir a Europa. Recientemente ha salido una información en el tema por Uriel Antuna, que al parecer él tiene la idea de poder ir al viejo continente y dejar a Cruz Azul varado. Es la información que nos ha llegado, ¿no? Es la información que hoy nos han compartido. Que Uriel Antuna, pues bueno, estaría pensando en el tema de su posible salida. Y dejaría básicamente al club de Cruz Azul, pues fuera, ¿no? Fuera de esta oportunidad de tener algún tipo de lateral o de esta manera de un volante por izquierda o por derecha. Entonces es un tema que sí que ha tocado un poquito por ahí a la afición. Sí que es un tema que por ahí ha sido de mucho análisis. Digo, hoy yo creo que pensar en la salida de un jugador como él. Digo, primero si te vas a Santi Jiménez, luego lo terminas vendiendo, no se va. Pero dices, ok, tengo Antuna todavía, será muy bueno o muy malo, pero es un delantero el cual ya lo tengo presente. Y de repente que te digan, ¿sabes qué? Pues ya no lo vas a poder contar, ya es otro futbolista fuera de la idea. Pues sí que no, probablemente no sea lo que tú esperabas de ello. Entonces, pues sí, es un tema, qué sé yo, lamentable, honestamente muy lamentable. Pero esta es la realidad que hoy hay para el equipo. Veremos qué tal. Digo, hoy nos han comentado que a él no le interesa mucho. Él se quiere ir a Europa, quiere jugar en Europa. Y al final, pues bueno, no es un tema muy agradable, honestamente, para la directiva tampoco, ¿no? Pensar que uno de los jugadores como el Suir Altuna va a tener que salir del equipo. Pues bueno, no es el tema que probablemente sea el más agradable de escuchar para alguien que tiene que llegar a cubrir ese puesto, ¿no? Siendo que estamos en medio torneo, siendo que estamos en una situación de alguna manera no tan fácil o sencilla de analizarla. Pero sí que ha estado compleja, ¿no? Veremos qué tal, ya veremos cómo evoluciona. Y pues bueno, por lo mientras de ser lo mejor para el equipo. Así que, esta es la situación actualmente hoy en el club. Por supuestamente, ustedes dejen aquí en los comentarios qué piensan de esto, qué piensan de esta situación. Y pues bueno, con mucho gusto estaremos respondiendo. Así que, cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima. Obviamente que estén de lo mejor, en verdad. Gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Así que, que estén muy bien. Hasta luego, chao, chao.